Jóvenes, buenos días. Bienvenidos a su clase de geografía para primer año de secundaria. Y vamos a tratar un tema muy importante, las proyecciones cartográficas. ¿Tú sabes qué es una proyección cartográfica? ¿Cuántas proyecciones cartográficas existen? Bien, la clase pasada vimos y mencionamos los elementos del mapa y también mencionamos una proyección cartográfica, la proyección de Robinson. Ahora, en cartografía, como en cualquier otro contexto, una proyección significa lo mismo. Es una fuente de luz, una película transparente y una pantalla donde se proyectan las imágenes. La cartografía es esa pantalla en la que se proyecta la película de la superficie de la Tierra. La fuente de luz es un foco imaginario desde el cual se emiten los rayos. Una consecuencia de proyectar la superficie del planeta en un mapa es la distorsión que se origina al convertir lo que casi es redondo en un plano. Todos los mapas presentan distorsiones de una sección o de toda la superficie de la Tierra que se quiere representar. Estas distorsiones son las siguientes, por mucha atención. La primera distorsión es el área. El mayor o menor grado en los mapas se distorsiona el tamaño y la forma de los continentes y los territorios. Los rumbos. La dirección entre dos puntos del mapa es uno de los elementos que presenta más distorsiones. Las distancias. Otra de las condiciones que los mapas distorsionan es la distancia entre dos puntos. La distancia, aparentemente entre otros dos puntos del mapa, puede diferir mucho de la distancia real. Existen varios tipos de proyecciones, pero las más comunes son las asimutales, las cónicas y las cilíndricas que te voy a explicar a continuación. La proyección asimutal. Solo un punto del globo toca el plano, por lo que será la parte del mundo mejor representada en un mapa. En cambio, como se observa en la imagen, las regiones alejadas de este punto de contacto aumentan de tamaño y por eso aparecen deformadas. La proyección cónica. Dado que esta proyección tiene forma cónica, a diferencia de la asimutal, el globo hace contacto alrededor de un paralelo y las regiones cercanas a este se representan mejor, en tanto que las alejadas al paralelo de contacto aparecen deformadas. La proyección cónica es óptima para representar las latitudes medias de 20 grados a 65 grados de latitud norte o sur. Fuera de estas zonas, las deformaciones son mayores y progresivas. Proyección cilíndrica. En la figura que observas, la Tierra se proyecta sobre una forma cilíndrica que envuelve al globo. El único punto de contacto entre ambos es la línea del ecuador, por lo que el elipsoide de Tissot, representado en los mapas como grandes puntos, conserva mejor su forma circular. Esta proyección tiene forma de red rectangular, donde los paralelos y meridianos se cruzan de manera perpendicular formando ángulos rectos. Los polos norte y sur aparecen como líneas horizontales equivalentes al ecuador. Es ideal para representar latitudes bajas, de 0 a 30 grados norte o sur. Fuera de estas, las deformaciones de la Tierra se incrementan conforme nos alejamos del ecuador. Las proyecciones cilíndricas son más comunes para representar la superficie completa de la Tierra. Los mapamundes, por lo general, tienen una proyección cilíndrica con origen en el ecuador, y es a lo largo de esta línea que existe una relación exacta entre la escala del mapa y la dimensión de la Tierra. La proyección de Robinson es pseudo cilíndrica, como la que aprecias en la imagen, y es la que vas a ver constantemente en tu libro de texto de geografía. Actualmente existen mapas de temas diversos, elaborados a escala, y con un tipo de proyección accesible para consultarlos en formato digital, en páginas de Internet o impresos. ¿Qué opinas de los mapas que has podido consultar a usar? ¿Qué información has obtenido de ellos? ¿Por qué es recomendable que los mapas impresos o digitales se elaboren a escala y con una proyección? ¿Cómo contribuyen los mapas a reconocer el espacio geográfico del lugar donde vivimos? Con la información de este video podrás contestar estas preguntas en tu cuaderno. Te voy a mandar las actividades en tu plan de trabajo. Recuerda utilizar color rojo para tu margen, el formato de la fecha es completa y escribir tu nombre completo. Voy a estar al pendiente de todas sus dudas en el grupo de WhatsApp. Por favor, envía todas tus dudas, yo estoy para servirte y para poder solucionar todas las dudas que ustedes tengan. Se despide de ustedes el profesor Abraham, mandándoles un saludo a la distancia. Que tengan buen día. Gracias.